Lo aprendí de la mayoría de las veces Las cosas no son lo que parecen Que somos una especie Que se especializa en mentir Para así construir un porvenido Mentira, cuenta cuántas veces Hacemos desaparecer Con solo una frase Lo que no quisiéramos perder Seno para la vida Estamos dejando correr El tren con el amor Que solo pasa una vez Yo aprendí a no burlarme De nadie con arrogancia Porque yo no sé Cuáles serán mis circunstancias Solo es cosa del ego La ropa con la que mejor me veo Es la del alma Y aprendí que la calma Es buena consejera A la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la más lista Pero con el oportunista Debo ser una fiera Yo sé Que uno se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene Mucho valor Que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede Y soñar la palabra Y soñar la moral El amor no pasa Cuando el respeto no alcanza Es como hablar en el mar No soy mejor que nadie Nadie es mejor que yo Aunque yo no entienda Cómo todos quieren parecerse Cómo la gente se clona Pierde su propia voz Y no saben Hacia dónde caminar A levantarse Y aprendí Que querer saber Todo lo que piensan Con respecto a mí Esa es mi amenaza Es abrirle la puerta A la envía Decirle cómo está Señora Entreste en su casa Que pasan las cosas Pero los errores pesan Porque luego se arrastran Porque luego te aplastan Como cadenas del alma No sé cómo sé Que extraña a un hermano Cuando te hace falta Yo sé que a veces El que más sufre Que el que más te ama Yo sé que tendré Otras madrugadas Donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí Que la vida es linda Pero no es Un cuento de hadas Yo sé Que uno se puede equivocar Como un ser humano normal Que tiene Mucho valor Que te perdone Pero más perdona Que no se puede Y soñar la palabra Y soñar la moral El amor no basta Cuando el respeto no alcanza Es como la verdad Y soñar la palabra Gracias por ver el video.